te damos toda la gloria Señor te damos toda nuestra alabanza y adoración en este tiempo de iglesia en casa y este maravilloso devocional queremos invitarle para que ustedes de allí pueda con nosotros juntos adorar el nombre del Señor dígale conmigo a Dios en este momento glorioso salvado divino redentor me postraré ante ti bendito Hijo de Dios hermoso Rey de Sion me postraré y así declararé tú eres Rey de los cielos eterno Dios exaltado por siempre Jesús Señor tú gobiernas en toda la creación oh cortero y molado tú eres Señor glorioso salvado divino redentor me postraré ante ti bendito Hijo de Dios hermoso Rey de Sion hermoso Rey de Sion te adoraré y así declararé tú te adoraré tú eres Rey de los cielos Eterno Dios exaltado por siempre Jesús Señor tú gobierno sin toda la creación oh cortero y molado Tú eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre declararán Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad Dígale esta noche a Él Eres Rey de los cielos, eterno Dios Exaltado por siempre Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Oh Cortero y Molado, Tú eres Señor Las naciones enteras se postrarán Y tu nombre por siempre bendecirán Por los siglos tu gloria nos llenará Y veremos tu fuerza y majestad Señor te damos gracias Hoy rendimos a Ti toda nuestra adoración Toda nuestra alabanza a Jesús Gracias Señor Por los siglos tu gloria nos llenará Amén. 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 Ahí desde el hogar de su casa donde usted está llevando a cabo este devocional, le invitamos a que sigamos dándole la gloria al Señor. Amén. Bendito sea Jesús para siempre. Amén. Toda nuestra adoración es para Él. Oh Señor hemos venido a bendecir tu nombre y a darte toda la gloria, a darte toda nuestra alabanza oh Dios. Tu nombre vine a bendecir, tu nombre vine a bendecir, tu nombre vine a bendecir, me has dado vida, me has dado gozo, tu nombre vine a bendecir. Tu nombre vine a bendecir, tu nombre vine a bendecir. Cuando la trompeta suene yo me voy. 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 Sonará la trompeta en Sion, sonará y sonará. Sonará la trompeta en Sion, sonará y sonará. Sonará la trompeta en Sion sonará. Sonará y sonará. Sonará la trompeta en Sion sonará y sonará. Testifiquemos que sólo hay gozo, que sólo hay paz y salvación en nuestras almas. Testifiquemos que sólo hay gozo, que sólo hay paz y salvación en nuestras almas. Testifiquemos que sólo hay gozo, que sólo hay gozo, que sólo hay gozo. Sonará la trompeta en Sion sonará y sonará. Sonará la trompeta en Sion sonará y sonará. Cuando la trompeta suene yo me voy Cuando la trompeta suene yo me voy Cuando la trompeta suene es porque Cristo viene ya Cuando la trompeta suene yo me voy Cuando la trompeta suene yo me voy Cuando la trompeta suene yo me voy Cuando la trompeta suene es porque Cristo viene ya Cuando la trompeta suene yo me voy Dígalo conmigo Sonará la trompeta en Sion, sonará y sonará Y sonará la trompeta en Sion, sonará y sonará Sonará la trompeta en Sion, sonará y sonará Sonará la trompeta en Sion, sonará y sonará Aleluya Dios continúe bendiciéndoles